buenos días mi gente bonita mi gente adorada mire nomás donde anda el tremendo Lorenzo Canales ya pues allá andamos ya mi gente andamos aquí espero y les gusten los videitos que les van a estar subiendo cortitos o bandes o todo todo rollo pollo pollo así ahí está la sandía mire nomás si se le antojo un pedazote de sandía mire nomás una mordidota así es mi bandita pues aquí andamos vamos a seguir grabando más videitos acá chirondongos espero y les guste todo el rollo así que mire nomás las sandillotas están al puro pedo verdad que sí así es vamos pues las puras sandillotas chidotas así es mi banda andamos aquí mi gente pues mire nomás pura pura vida cachetona por ahí saludos para toda la bandita mis suscriptores que le echan ganas y todo el rollo pues está aquí andamos en el mero el mero centro el de la colonia barrio alto hospital y toda la wácara gajara jimir ij Kahwe así es banda cuida desde ese de acaabul co eh orai bandita pues andamos echando le muchas 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 ganas miren vamos andamos pidiéndole vamos a pedir mi gente usted no se agüite por ahí, si no, si usted dice ay que vino nada, nada, ahora para para estas fechas, no, para estas fechas no, ahora mi hija va a salir de la secundaria gente necesitamos un apoyito, un padrino una madrina, lo que quiera quien quiere ser madrina de mi hija pues nomás que sea verdad que le ponga ahí que le ponga ahí en los comentarios hay un enlace a mariscal aquí es la mariscal mi gente la avenida mariscal que la avenida de los salones de baile por todos lados nomás que ahora andamos por sentido contrario no, no nos fuimos por la mera mera mariscal para allá para el centro dije no, pues ahora vamos a llevar la mariscal la mariscal pero por aquí para acá para la colonia verdad que si mi gente es la mariscal que lo digo diciendo esa mariscal lo lleva donde estaban todos los bares que el este el lagunero que el tangas no, el tangas quedaba más para acá que el este el flamenco que el este el ¿cómo se llama? que el Eduardo que el que el día y noche que ande no, puros salones de mujeres que les faltaba les faltaba la ropa que no se ponían ropa así es bandita como les iba diciendo pues estamos solicitando un padrino una madrina por ahí para que mi hija mi hija este ahora va a salir de en las fechas ya ve que salen de sexto pobrecita pues nadie quiere la neta si alguien si alguien quiere ser su su madrina o su padrino no hombre ella se va a volar mucho que diga que Dios le diga ay mi hija ya te conseguí una madrina y un padrino por ahí este si no puede venir para acá no le hace usted nomás este ay dígale pues le hacemos video por aquí por el cel y todo el rollo y como no verdad eh una niña se llama Valeria 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 Estrada eh si por ahí este eh quieren ustedes ¿verdad? quieren ser padrinos de la niña pues pero que sea verdad mi gente no quiero que vayan a estar jugando como hay veces que juegan ¿verdad? ay que si que si voy a apoyar que yo te apoyo ándale que este que el otro Ignacio Mariscal aquí andamos mi banda ándale no porque a veces si jugamos con los sentimientos de la gente mi gente eh jugamos mucho que hasta nos da tristeza que lo delora que me digan ustedes que si que si van a ser un padrino de la niña eh así es ahorita está haciendo frío aquí mire se vende leña por costal grande verdad que si me anda así que no se me agüites y yo por ahí este le estoy pidiendo esto para la niña porque ella quiere un padrino quiere tener un padrino y una madrina o lo que sea un padrino o una que se ponga las pilas y que diga no yo yo quiero yo quiero ser padrino de la de la niña órale pues sí verdad y por ahí nos todo chida así que no se me agüites saludos para toda la banda desde juaritos para todo para todo el mundo con marca lagunera y todos aquí andamos por la mariscal usándole ganuncas cucas así que si yo toto cuan un tri for five six seven ay ay ahorita se me ató a ver ahí venden burritos y tamales o quién sabe qué venden pero tremendo la cosa cómo se puede mi gente es la Ignacio Mariscal ahí está miren nomás se renta que mi niña que usara una de esas ahora para cuando salga no hombre bien perronzota no se crean no quiero no pido mucho nada más simplemente que sea su padrino y por ahí algo algo bueno algo que ustedes digan sabes qué yo quiero ser madrino de la niña o yo quiero ser padrino no no hombre con eso me conformo y echarle ganas no se me agüite por ahí mi gente vámonos pues mi gente vamos a vamos a pasar vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas mi gente eh bastantes ganas miren nomás cómo sale el humito bien calientito los tamales y todo el rollo miren ajá es todo eh así es así es mi banda los tamalitos bien calientitos y todo pues así es la cosa mi gente pues que andamos y no nos vamos cuídese ya sabe si por ahí lo he molestado vamos a seguir vamos a seguirlo molestando ay no se crea seguirlo molestando en buena onda si usted dice no sabes qué ya estuvo ya no lo vuelvo a molestar pero si pero acuérdese que nadie lo molesta a uno si se lo pide de corazón y si usted da de corazón el apoyo y todo el rollo pues va a estar todo ahorita le sigo grabando mi gente vámonos pues así es mi banda pues miren nomás aquí andamos así seguimos y todo el rollo pollo que se pierde mi gente se pierde toda la coya se pierde por ahí disculpes teniendo Lorenzo Canales aquí para toda la banda ya sabes andamos aquí por la avenida Mariscal es la avenida de los de los bares nomás que ahora andamos por otro lado si por ahí este protéjase ya sabes si por ahí los molestados disculpe vamos a dar la vuelta mi gente ya porque ya me cansé saludos hasta allá hasta Viesca San Pedro Torreón Coahuila pues todos los lugares por allá por la comarca que no se me quede ninguno por ahí saluditos ya sabes es la mariscal a ver quien se acuerda vámonos pues mi gente por ahí Diosito me los bendiga y por ahí si los molesté Dios me los cuide y todo el rollo denle like comparta ya sabes por ahí andamos necesitamos si por ahí se quiere alguien apuntar con con mi niña para ser padrino madrina le echamos ganas mi gente si le ganas pues mi gente muchas gracias bye bye